Nayarit es un destino para todo tipo de viajeros en el que podrás disfrutar de los diferentes ecosistemas, hermosos paisajes en la montaña y por supuesto sus bellas playas que distinguen a la Riviera Nayarit de otros destinos en México. Estas se extienden a lo largo de 307 kilómetros sobre el Pacífico empezando desde Nuevo Nayarit y al norte de Puerto Vallarta Jalisco. En maleta de viajes tuvimos la oportunidad de dar un recorrido por alguna de las playas y conocer la diferente oferta turística que ofrecen sus aguas cristalinas y turquesas. Nuestra primera parada comenzó en una de las temporadas más esperadas del año con el avistamiento de la ballena jorobada que es un espectáculo increíble que no puedes dejar pasar por lo menos una vez en la vida ya que estos enormes cetáceos crían a sus vallenatos y si tienes suerte podrás verlas para tomar el tour lo puedes hacer en Rincón de Guayabitos, Valle de Banderas, San Blas que son de los principales puntos de donde salen las embarcaciones. Después puedes darte la vuelta por uno de los pueblos mágicos en la playa más emblemáticos. Sayulita, donde el surf es uno de sus principales atractivos y podrás recorrer sus calles llenas de color y respirar un ambiente de armonía hippie chic. Además no puedes irte sin visitar alguno de sus restaurantes y llevarte una artesanía huichol de su mercado. La joya definitivamente es el Parque Nacional Islas Marietas que es un archipiélago considerado como área natural protegida en el que podrás conocer la famosa playa del amor en la que solamente podrán ingresar 116 personas al día, no más de 15 personas de manera simultánea y con una estancia máxima de 30 minutos. El acceso será exclusivamente por un corredor especial delimitado por boyas y seguridad. Para ingresar deberás usar casco y chaleco flotador, por lo que debes asegurarte que cuando contrates el servicio te proporcionen la pulsera de ingreso otorgada por la CONAP. Una vez que entras quedarás enamorado por completo de este lugar. A tu salida y muy cerca de ahí puedes conocer playa la nopalera, ideal para practicar kayak, snorkel, buceo, nadar y conocer al pájaro bobo de patas azules y a otras especies de aves que hay en esta playa, en medio del mar, que es todo un paraíso mágico del que no querrás irte. Riviera Nayarit es sin duda un destino lleno de pueblos mágicos, reservas ecológicas y modernos hoteles instalados a lo largo de 5 kilómetros de playa de fina arena que podrás disfrutar durante los días de tu visita. Así que no lo pienses más, toma tu maleta de viajes y disfruta de la Riviera Nayarit. Y si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!